Que quede claro que no tienes nada con Brian de la Torre, en todo caso. No, no tengo nada con él. Amiga, sí eres. Amiga, sí, claro. ¿Y no estás embarazada tampoco? No, eso no. ¿Y qué pena que te haya afectado? Porque obviamente tu familia también te ha dicho que... O sea, me imagino que te han de haber llamado, te han de haber dicho, Sofía, ¿qué pasa? Claro, ellos también estaban como que, a ver, ¿qué está pasando? Yo les expliqué, bueno, ellos no dudan en ningún momento de mí, porque estoy totalmente sincera. Si es, si no, no, entonces ellos están tranquilos por ese lado, pero bueno, se dicen muchas cosas. Y has hablado con Brian, tal vez mi vida, de esto, ¿no? Claro, o sea, como que es broma, o sea, como que no, 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 es un falso totalmente lo que dicen la gente. Ya, no te voy a seguir diciendo nada más, ¿ya? Ya, mi vida, en todo caso, me autorizas igual para decirlo, porque sí es importante como que aclararlo, ¿no? Hablé con Sofía Fernández, la chica a la cual están involucrando con Brian de la Torre, y me dice que no tienen nada, que es solamente una amistad, y qué bueno el video que está ahí, me imagino que lo compartieron. Es una farra de amigos, no es nada. Es una farra de amigos nada más, pero sí es actual. Sí, pero es una farra de amigos. Sí.